Si ustedes usan estos 5 métodos que vieron en este video, ustedes si tenían muy malos hábitos de manejo pueden inclusive ahorrar hasta un 40 a 50% de consumo si utilizan los 5 métodos. Si ustedes tenían buenos métodos de manejo pero alguno u otro no lo sabían, bueno de pronto un 10% pueden ahorrar de combustible pero a algo es algo, a algo de ganancia sirve. Hey fierreros, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. El día de hoy les estaré dando unos consejos para que ahorren gasolina y también para los que les guste el medio ambiente dicen viejo vamos a cuidar el medio ambiente viejo, también ayuda a cuidar el medio ambiente estos consejos que les voy a dar al volante ustedes mismos los pueden hacer, entonces empecemos. Yo sé que esta es una época difícil donde ustedes acaban de llegar de vacaciones y están pagando las deudas de los regalos de navidad, de las comidas de navidad y también de los viajes que hicieron a final de año. Entonces es una época difícil, además febrero empiezan los útiles de los niños para los que tengan hijos y pues también pagar el colegio, la universidad de sus hijos, entonces es una época donde realmente aprender a ahorrar gasolina es muy importante. Y obviamente también para los de San Valentín, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se llega el 14 de febrero muchos querrán invitar a su novia a comer carnecita y después la llevan a carnecita con polita, la invitan, después obviamente motelito y también chocolates, cartica, bueno los métodos que ustedes tengan con sus chicas y obviamente también necesitan ahorrar por eso, por eso estoy haciendo este video. Tip número uno, planificar la ruta señores, así es. ¿Cómo la planifican? Bueno, ustedes pueden usar aplicaciones de celular, Waze o Google Maps, ¿listo? Pues son las más conocidas, entonces ustedes con una de esas aplicaciones planifican la ruta. ¿Por qué es mejor? Porque ustedes duran menos haciendo un viaje ya que usa la mejor ruta posible, ¿listo? Entonces ustedes llegan lo más rápido posible y entre más y entre menos el carro esté prendido, pues mucho mejor, ¿cierto? Entonces eso les ayuda a ahorrar algo de gasolina. Y si lo ven seguro y ven que lo pueden hacer, no tienen digamos la rodilla dañada o algo así como quien les está hablando, una cosa así, pues también podrían usar irse a pie o usar la bicicleta, ¿listo? También es una forma de transportarse, obviamente pues no sé, pues yo sé que existe el factor del Brian que los puede robar, pues obviamente no se van tan ostentosos, se van con una camiseta normal, unos tenisitos normales, no llevan mucha plata en la billetera, procuran no llevar el celular y pues obviamente se pueden transportar en la cicla, hacer viajes cortos, no sé, ir a la peluquería en bicicleta, ir a, no sé, a algún sitio cercano en bicicleta que no sea el trabajo, porque pues yo sé que al trabajo a veces llevan dinero o el celular o algo así, cuando ustedes vean que no los van a robar, pueden usar la cicla. Y esto les reanime el alma, obviamente, hacer ejercicio, no pone uno feliz, le quita la depresión, bueno, ese es mano de cosas que habrá en este siglo que se inventaron. Tip número dos, no candeleen. Tristemente, si ustedes quieren, o sea, o ahorran gasolina o candelean. Fácil, no pueden ir rápido, no pueden hacer acelerones, nada de eso. Deben manejar una conducción bastante suave. Vale la pena, lo pueden hacer por sus novias o por sus hijos, entonces les toca hacer un pequeño sacrificio de vez en cuando. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, manejando suave, aceleran suave, frenan suavecito. Ya les voy a mostrar cómo. Los cambios, cada 2.000 revoluciones. Y yo sé que me van a decir, y la carbonilla del motor, tranquilos con la carbonilla del motor. Porque igual, cuando usted, esta ley de las 2.000 revoluciones, solo se puede hacer en plano. Cuando ustedes vayan subiendo, ya por peso, si ustedes llevan mucho peso, mucha gente o algo así, les toca hacer los cambios inclusive a las 4.000 revoluciones. Si no llevan tanta gente, a las 3.000, ¿listo? Solo en plano ustedes pueden ahorrar gasolina. O bajando, ¿listo? Ahí sí hacen los cambios solamente cada 2.000. Ya les voy a mostrar. Bueno, entonces ustedes aquí van a manejar una, lo que les digo, suavecito ese acelerador y suavecito ese freno. Independientemente si están usando un automático o un mecánico, suavecito el acelerador y suavecito el freno. Miren, si ven, yo hundo el acelerador un 10% para que el carro ande. Si tienen un Peugeot, por ejemplo, les toca por ahí hundirlo el 20%, porque esa vagina no andes nada. Pero de resto, si, o bueno, si un carro muy pesado, que tenga muy mala relación, peso torque, peso potencia, les toca hundirlo un poquito más. Pero en este carro, digamos, un carro así que sea livianito, con que el hundan un 5%, miren, suavecito y para frenar también, con anticipación, para que el carro no se maltrate tanto, no hace acelerones, frenones, eso es malo para el consumo de gasolina. Bueno, lo otro, los cambios, entonces, suavecito, entonces ustedes van aquí, atentos a su tacómetro, ¿listo? Si no tienen tacómetro, hagan los cambios por ahí, cada 15 kilómetros por hora, un poquito menos. Miren, ahí ya llegó al 2, cuando ya llegó al 2, hago el siguiente cambio. Usted cabría ya segunda, ¿listo? Sigo andando. La idea es que el tacómetro no pase casi el 2, ¿listo? Miren, ahorita viene 1,8, 1,9. Ya casi llegó al 2, o pues ustedes se pueden mantener así, ¿no? O sea, la idea es que no pasen del 2. ¿Listo? Ahí, 2, siguiente cambio, tercera, suavecito, y así el carro, y hundiendo suavecito el acelerador, y sin pasarse de 2,000, ¡ja! Ustedes ahorren, no, eso es el mejor modo eco que puede tener uno. ¿Listo? Eso es mejor que lo que la computadora del carro dice y todo, porque el carro no se exige casi nada. ¿Listo? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Meter acelerones duros, miren. Ustedes pueden manejar así, es como si fueran en el modo Sport, ¿sí? Y pues obviamente el carro que hace ahí, pues le responde. El problema es que, obviamente, eso tiene mucho gasto de combustible. Tip número 3, usen el neutro lo más posible. ¿Sí, señores? Si usamos neutro, las revoluciones van a caer a ralenti mientras el carro, de todas maneras, se está andando. Entonces, es buenísimo. ¿Listo? Usen el neutro lo más que puedan. ¿Ok? Ustedes, el taco, digamos ustedes andando, digamos, esto estoy en tercera, estoy andando casi a 2,000 revoluciones por minuto, eso me hace gastar gasolina. Pero si, digamos, yo, digamos, adelante, sé que voy a frenar, entonces le pongo neutro. Aquí ya se me bajó a ralenti, estoy a 800 revoluciones por minuto, y de todas maneras, estoy andando. ¿Listo? El otro tip es ir, usar el neutro lo más que ustedes puedan. ¿Por qué? Porque se baja a las 900. Por ejemplo, aquí. Allá, yo me doy cuenta que está en rojo. Entonces, ¿yo qué hago? Neutro de una vez, y aquí no estoy acelerando, ni frenando, ni nada, y el carro me llega solo. Es como ustedes fueran en la cicla pedaleando, y dejan de pedalear, la cicla les llega con el solo impulso. Pues el carro es igual, aquí ya empiezo a frenar. Ah, se va a gastar más el freno. Pues empiecen a frenar desde más atrás bien suavecito para que no se les calienten los frenos. Ojo, en bajada no lo hagan. Siempre que ustedes sepan que adelante van a parar o a frenar mucho, usen el neutro. En este momento voy en tercera, pues porque sé que adelante, pues, está libre. ¿Sí? Sé que adelante está libre. Pero aquí, digamos, voy a girar a la derecha. Esos manes de allá están quietos, están parando. Entonces, yo le pongo neutro. Y llego con el solo impulso. Y voy frenando suavecito. Yo empecé a frenar desde atrás. Y miren, ya. Ahí se ha impulsado. Ah, venga, y acá siguieron. ¿Qué hago? Pues meto el cambio que mi velocímetro me diga. Veo ya menos de 20, pues meto segunda directamente. Pero andé un buen tiempo en neutro. Y eso hace que, pues, las revoluciones no estén elevadas. Y eso ayuda. Tip número 4. Bueno, cuando ustedes estén con sus novias o algo así. O su mamá o su esposa. O estén esperando a alguien por algún motivo. No dejen el carro prendido mientras están esperando a esa persona. Si, digamos, ustedes saben que se van a demorar más de un minuto esperando. ¿Sí? Obviamente, pues, apaguen el carro mientras tanto. Digamos, cuando vamos en carretera o a veces en la ciudad. Ah, que están haciendo una obra y le dan el paso a unos y después a los otros. Obviamente, el paso no se demora un minuto. Todo se demora como 5 minutos dándole el paso a unos y después otros 5 a los otros. Ahí ustedes apagan su carro. Gente que se caga en el carro prendido todo el rato. No, señor. Apaguen el carro y verán que así ahorran gasolina. Tip número 5. Bueno, el aire acondicionado, señores. Sí, esto gasta mucha, mucha gasolina. Gasta. Primero que todo, el carro pierde el 20% de capacidad de aceleración. Pierde mucha aceleración. Ya no pueden. Ya el carro ya no responde. Igual si ustedes tienen el aire acondicionado prendido. Pierde un 20% de potencia. Y en consumo se puede aumentar hasta un 10% a un 15% dependiendo del carro. Y si van subiendo o en plano de consumo de combustible. Y a eso también las ventanas. Los vidrios no pueden ir abiertos. Si ustedes tienen los vidrios abiertos, eso también, pues, totalmente abajo. Eso les pierde por aerodinámica. El carro les pierde aceleración. Bueno, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería que tuviéramos el vidrio más o menos así de abierto. ¿Listo? Y sin usar el aire acondicionado. Claro, en una ciudad fría. Porque ustedes dirán, bueno, ya estamos en tierra caliente. ¿Cómo nos vamos a derretir adentro? Obviamente los entiendo. Entonces, si inevitablemente tienen que usar el aire acondicionado, entonces al menos tengan las ruedas bien infladas. Si ustedes tienen las ruedas bien infladas, al carro le va a costar menos trabajo rodar. Y como le cuesta menos trabajo rodar, ¿qué va a pasar? Pues obviamente el motor va a estar más descansado. Y entonces come menos gasolina. Si ustedes usan estos cinco métodos que vieron en este video. Ustedes, si tenían muy malos hábitos de manejo, pueden inclusive ahorrar hasta un 40 a 50% de consumo si utilizan los cinco métodos. Si ustedes tenían buenos métodos de manejo, pero alguno u otro no sabían. Bueno, de pronto un 10% pueden ahorrar de combustible, pero a algo es algo. A algo de ganancia sirve. Entonces, si ustedes se gastaban más o menos unos 100 dólares, ¿sí? De consumo al mes, por ahí o cada 15 días. 100 dólares de consumo de gasolina cada 15 días. Gracias a ver mi video, estarían... Si tenían buenos hábitos de manejo, pero no sabían alguno de estos tips, ya se van a gastar 90 dólares. ¿Algo sirvió? Se rescataron 10 dolaritos. Eso para el mercado le sirve. Pero si ustedes tenían muy malos hábitos de manejo y se gastaban 100 dólares, pues obviamente van, digamos, a gastarse inclusive 60 dólares. Donde antes se gastaban 100, 60, 55 dólares. Eso les va a servir demasiado. Si te gustó este video, regálame un like. También recuerden comentar aquí abajo. Bueno, otra duda, ¿qué quieren ver sobre fierro, sobre autos? Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.